Hola Condomaratos, genios de la vida, acá Mr. Nacho en un nuevo video para el canal Esta vez estamos desde Don't Starve, el Don't Starve Y bueno, tenemos preparado un video para hoy Hoy nos vamos a ir al inframundo, al mundo de Bajo la Tierra No sé cómo llamarlo, no tengo idea Pero nos vamos allá abajo, a donde no nos da la luz del sol A donde no hay caca, ahora que veo Estoy chupadazo amigos, estoy chupadazo, no me hagan caso Vamos a ver qué se nos cruza por ahí Vamos a ver qué podemos encontrar, total ya estamos con una equipación un poquito más buena Tenemos dos armas más interesantes que la mierda Que son esta arma de rayo y la arma de hielo Vamos a ver qué podemos hacer Básicamente qué es lo que hay para hacer en ese mundo Y nada, vamos para allá Yo creo que vamos directamente así Culiao está cayendo Ah, pero se nos va a hacer de noche Bueno, vamos, me chupé todo un huevo amigos Creo que voy a llevar palitos Para poder construir antorchas y todo eso Vamos a llevar esto Ahí está Esto también Ahí estamos Yo creo que así andamos El huequito está justo acá abajo Así que vamos a ir directamente Bueno, ¿qué tengo pensado por este video? Nada, en realidad estoy totalmente Obnubilado por el tema de irme abajo de la De la tierra Ver qué sorpresa nos aguarda allá adentro Un poco estamos cagados de hambre Nos estamos por morir No tenemos mucha vida Pero lo mismo me lo voy a jugar Tengo las bolas re grandes, hermano Mis huevos gordos Gordos, gordos, gordos Así De color negro No amigos Imagínate tener los huevos de color negro Estamos bajando A ver qué concha nos aparece por acá Esperemos que no muchos enemigos Y todo eso Porque no tengo ganas de morirme Ahí estamos Uh, amigos Ya empezamos mal Bueno, voy a empezar congelando Voy a matarlo de una Así de una te lo digo Uh, pará que no veo nada Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿De dónde consigo madera ahora? Uh, encima acá hay de todo, amigo No, hay arañas Oh, amigo No veo nada Uh, amigo No ¿Para qué me meto acá, culiao? ¿Será que es así de oscuro siempre? Por lo menos acá no llueve Este... Estoy cagado hasta las patas Ahí está Alejamos la vista Nos persigue Un maldito murciélago ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eh, no Tengo re poca vida, amigo Tengo re poca vida, amigo ¿Qué es ese tentáculo? ¿Qué es ese tentáculo? ¿Qué es esto, brother? What the fuck? ¿Y esto? Uh, amigo Esto... Esto lo voy a agarrar Porque me interesa Esto me sirve para hacer Unas linternas nuevas Esto es genial Esto, Evo Eh, bueno Acá quiero... Necesito cocinar Si acá hubiera un árbol Lo talo Esto lo puedo matar Uy, no sé ¿Qué estoy haciendo, bro? No sé Esto está re... Esto está re duro Eh... ¿Qué me pasa? Hay una cosa que yo les quiero contar Con este jueguito Y es que... Hay una cosa que yo les quiero contar Con este videojuego Y es que... No sé si voy a continuarlo No sé si voy a subirlo a YouTube Muchas más veces Porque... ¿Qué me pasa con este juego? Me pasa que... Hasta... Hasta a mí un poco me aburre ¿Cómo es eso, Iván? Si dijiste que era un juegazo Sí Era un juegazo Pero... Eh... Yo vi los otros días Cómo... Cómo avanzar en la historia Cómo era el modo de historia Qué tenía que hacer Qué esto, qué lo otro Y la verdad Los objetivos no me parecieron Para nada claros No me... No me convencieron Porque hay que... En cada... Digamos que en cada... En cada estación del año Tenés un jefe para matar Y... Oh, la mierda ¿Qué es esto? Tenés un jefe para matar Y... La verdad, la verdad Esperar cada estación del año Para después tratar de matar un jefe Que no sé si lo voy a poder matar Y además Eh... El otro modo de juego Que es el modo de historia Para poder hacerlo Tenés que atravesar portales Y cuando vos atravesas el portal Perdés todo Y todo eso Eh... Yo creo que... Este... Este va a ser... No sé Yo la verdad Me da pena y cosa decirlo Pero... No... No tengo muchas... ¿Qué es eso? No tengo muchas ganas de seguir subiendo Lo que carajo No, amigo Yo sinceramente No tengo muchas ganas De seguir subiendo Lo Porque... Efectivamente no... No me... No me... No me... No me genera la diversión Que yo creí que me iba a generar Y además Eh... No le... No le gusta a la gente Que si le gustara Yo encantado Pero... Tampoco Que acaba de pasar Que acaba de pasar Me morí ¿Qué? ¿Qué verga? Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Cuidado Me morí Y yo diciendo Que no lo iba a jugar más Culeado Acá La verdad es que... Y si Empiezo el principio Culeado Hola Bello ¿Me remoría, amigo? Bueno Ahora el juego anda Re fluido ¿Y esto? Las nubes Bueno Acá queda el video Entonces Voy a comentar Lo que quería comentar Pero... Quedé totalmente descolocado Se me murió el pibe Este... Nada Yo no... No iba a subirlo más Al juego Porque, bueno No me está dando Los resultados Que a mí me gustaría Primero No lo estoy disfrutando yo Segundo No lo estoy disfrutando A la gente Y tercero Nada Me acabo de morir Me acabo de morir Así que... Quizás en otra ocasión Con otro personaje Porque me gané Dos personajes Quizás con otro personaje Si me lo piden mucho Y si me dicen Sí, yo lo miraba Este... Por favor Subilo Esto, lo otro Yo lo hago Pero si no No tiene resultados Como esta vez Que no tuvo mucho resultado Mucho... Mucho cariño No le dieron En cambio A Terraya Sí, le están dando cariño Incluso en el primer episodio Pero yo ya obtuve Una respuesta muy positiva De la gente Y nada Este... Me da pena Me morí, culiao Me morí así de una No pensé que me iba a morir Que me iba a matar Ese chabón Y bueno Este... Nada amigo Acá se termina la serie Vamos a ver Que otro videojuego Podemos llegar a subir Este... Hay muchos más videojuegos Que yo quiero subir Y que tengo ganas Pero... Nada Hasta acá Llegamos con la aventura De Don't Starve Espero que les haya gustado Denle un like Si les gustó el video Este... Es medio triste Y es medio raro No sé Yo me siento re mal Ahora Pero bueno Este... Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Para ver más videos Como este O otro tipo de videos más Tengan más reacciones Y otro tipo de videos Y nada Este... Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta serie Yo dije que la serie Se iba a terminar Apenas me muriera Porque era obvio Si te morís Y empezás de vuelta Así que bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero que les haya gustado Y nada Ya nos veremos En otra ocasión Quizás con Don't Starve O... Con otro videojuego Pero bueno Hasta acá llegó Esta serie Y... Nada amigo Nos vemos Peter Me siento re mal El culiao ¡Suscríbete al canal!